Miren quién se siente mejor, quién se... Buenos días, ya estamos desayunando tranquilamente, hoy todo ha amanecido normal Y después vamos a la piscina, ya estamos comiendo, tenemos huevitos, panchitos Voy a buscar calo a cabo, ¿vale? Por fin, ya hoy sí se nota que es un día normal de vacaciones Y a mis chiquitinas están bien, tienen que ver en los peinados asitos que les hice a las chicas A ver, date una vueltita Trencitas y a Vicky dos coletitas de dragón Ahora andas por coletas de dragón ¿Hace mucho el sol? Sí, hace sol Trencitas y yo, nada, yo me solté unas trencitas que me hice anoche cuando me duché y quedó así Estas telas, otras gafas van a ser para alguien que dice Estas otras gafitas Vamos ahora de camino buscando un BBVA Que tiene un banco, pues, que tiene que estar por aquí para sacar dinero porque estoy morosa En el hotel, el hotel donde estamos cogimos la pensión completa, pero las bebidas hay que pagarlas Y no tenía ni medio de efectivo Y debo las bebidas de estos dos días Le dije al chico del restaurante que hoy le pagaba Bueno, tenemos que buscar el banco Y ahora cuando terminemos aquí nos vamos a la piscinita Pues a la mañana relajita en la piscina Yo pensé que el nombre del hotel nos había explicado un poco mal, pero no, lo hizo bien, aunque sí, sí llegamos Ya saqué el banco, por fin Ayer fui a uno que está cerca del hotel, o sea, que es de otro banco Y me querían cobrar 4 euros de comisiones por sacar O sea, yo me sacaba 20 euros y tenía que gastar 24 Y dije, no, camino un poquito más y me voy para el BBVA Hola, banquito bonito, precioso, vamos a sacar unos lineritos, ¿vale? Mañana de piscinita Por fin te vas a meter, venga, venga Por fin te vas a meter, Almi Venga Pasa, camina Mirenle sus trencitas Qué chulitas Miren las tumbonitas que encontramos con sombra Ay, qué emoción Mi manta ultra acunchada Relajadita Relajadita Con cuidado, Almi Vicky, qué tal está la agüita No me puedo parar aquí, no llego No llega Bueno, entonces para allá Hay algo que yo todavía no entiendo Bueno, yo creo que se los he dicho por aquí Cuando estamos de vacaciones a veces Y es algo que eso, que todavía no entiendo No entiendo cómo No entiendo cómo hay gente aquí que se tiran toda la mañana en el sol Dios mío, yo estoy aquí en la sombrita Yo siempre busco una sombrita para resguardarme Porque no entiendo cómo hacen Dios para no achicharrarse literalmente Por mucho protector solar que yo me eche Yo salgo de ahí negra, o sea, chamuscada literalmente No sé si es que la piel de nosotros, los latinos Tiene, no sé, algo, algo diferente Pero es una cosa increíble No sé, o la mía será, no sé Bueno, aunque las niñas también Si estamos un rato así, un rato largo, expuestas al sol De verdad que terminamos con la piel roja en carne viva Y después de ese rojo pasa a negro, carbón Nada, yo sigo aquí en mi sombrita Y sigo asombrada viendo a la gente Hay una mujer en el fondo Acostada desde que yo estoy aquí Y sigue blanca, blanca brillante, blanca leche Madre, yo quiero Yo quiero ese, no sé Esa resistencia al sol Miren, no sé, miren lo que les digo Hay gente que está ahí Toda la mañana En el pleno sol Es increíble, de verdad Y esa carita, vi ¿Qué? Ya voy Me dice que no estás grande Ay, tú con esa cara Las chicas me convencieron para entrar un ratito a la piscina antes de la comida Y está sabroso Ahora no me quiero salir Está buena Pero ya es la hora de la comida Y ya tenemos que irnos A comer Lo bueno es que la piscina quedó vacía No hay nada Porque todos están comiendo Ya Nada más Es que hay gente porque aquí es purita Pero muy poquito Ya, hay gente por aquí ahorita Pero ya en la piscina no hay nada Chicos, mirad como un lado Pero veo miedo Cuando yo me muevo Vale Lo que hice fue Echarme un montón de agua encima Yo ya les había dicho Que está loco Te dije que no Te dije que no me quería mover el pelo Y me echaste un montón de agua encima Paz, paz Venga Eso que es, Alba ¿Qué? Eso que es ¿Qué estabas haciendo? Me estaba haciendo la muerta Mirad Es que se está haciendo la muerta Oye ¿Puedo hacer el vino? Mira A ver Rosy, ayer ya se los mostraste No, es que Es que ayer Ayer yo estaba allí sentadita Vale, venga Aquí más cerca Vale, venga Aquí que estamos más cerca Uy Un vino Ah, bueno Sí que le salió ¿Te enseñó algo? Sí Sí que te salió Bueno, no les había mostrado Por aquí fuera Pero aquí tenemos Pues este es el balcón Y estamos aquí pues Prácticamente en todo el centro de Benidorm Allí como dos calles bajando Está la playita Ay, qué rico Ay, qué baja ¿Ves? ¿Qué te pasó? Te desmamonaste Venga, dale Que querías el video de bajo el agua Vale ¿Qué te va a hacer el agua, no? Bueno Si sigue el triple No sé Siempre me cura A ver Voy a nadar Y si me gusta Pero va a ser malo Vale No Almaní te metes Haz el pino Bueno, da igual Vale Voy a hacer el pino De tu persona Para grabar Vale Para nada Mira, ahora Ya le sale mejor Porque su profesora Vicky lo enseñó Bueno chicos Creo que hoy no grabé en la hora de la comida Pero ya es la hora de la cena Así que Aquí estamos comiendo Yo me he comido O sea He cogido esto Pollito, verduras Y una crema de guisantes Y las chicas Pizza con patata Yo Pizza y patata Igual que tú Miren el ejercicio Que está haciendo Alan Hija, estás quemando Todas las calorías de la comida ¿Qué? Estás quemando todas las calorías De lo que acabas de comer ¿Ah? No Es que me gusta hacerlo rápido Bueno, después de la comidita Salimos a dar un paseo Por aquí Por Por el paseo marítimo De Benidorm Tenemos de este heladito Necesitábamos salir del hotel Sí, tenemos de este heladito La playita Y Está todo muy rico Estamos Estoy en este momento Más yo relajadita ¿Ah que sí? Y Almi Almi vamos Ven, sigamos Ya nos agarraron A la nochecita Por aquí Paseando Me encanta ir paseando Por la orilla del mar Y escuchar las olitas Y ver las palmeritas Y estar aquí Con mis guapitas Ay, mira, cambió Mira Cambió Ahora está combinado contigo Mira Ahora Al que ha cambiado Adivina No Iba a decirte Adivina ahora ¿Qué color cambió? ¿Qué color cambió? En mi caja Ahí El azul Sí, no El azul Buenos días Buenos días Ay, que se me mueve ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien Hoy estamos en la playita Con agua Que compramos en el camino Porque hacíamos cercer Amanecimos en Amanecimos bien Y así a la playita Vicky sigue bien Bueno, eso fue una pesadilla Eso no fue un día Eso, eso Ese día no contó Ese día no contó De las vacas Si tenemos siete días de vacas Pues ahora tendremos seis Ahora la que está un poco pochita Así, o sea Pochita de la tripita Soy yo Eso como que es lo malo De estar un sitio Que tenga bufe libre Porque uno no controla Ni las porciones Bueno, que ya le estoy bajando Porque ya estaba haciendo efecto Está haciendo efecto En este momento Con el dolor de la tripa Y tal Que estoy bajando las porciones Ya no estoy comiendo Tanta cantidad de comida Ni así a lo loco Haciendo mezclas locas Porque todo lo que veía Me echaba y no Espero mejorarme pronto Pero bueno No me siento mal Ni nada Simplemente en la tripa Llegaron con un calorón Y ya se van a meter a bañar Nos costó encontrar sitio hoy Y eso que hoy es miércoles Que yo creo que los días más De mal de mayo O sea, donde más gente hay Es el fin de semana Nos costó encontrar un huequito Y estamos aquí medio apretaditos Vimos un huequito en el centro Y dijimos Bueno, ahí Este Las chicas se fueron ya A meterse al agua Porque llegaron también acaloradas Yo estoy acalorada también Ahora voy a esperar Que se den ellas un bañito Para Para yo ir también Acabo de leer Que una de ustedes Me dejó un comentario En Instagram Que pone Que raro Carmen Bueno, en la foto Esa que subí De las niñas Que le hice las trencitas A Alma Que estaban Que ya están por aquí Ya se bañaron Y Vicky Y Dice Que raro Carmen Que es lo que te gusta A ti el mar Y tal Yo quiero dejar Aclarado Que el plan de ayer Que fue todo el santo día Metidos en el hotel En la piscina Lo han escogido Estas dos niñas Para volar La piscina es mejor Que la playa La piscina es mejor A mí me gusta más Porque no se te queda A ti no te gusta más A mí Yo hoy Obviamente Evidentemente Evidentemente Donde estamos Estamos en la playita Yo le digo playita Y ella no se quiere meter Estamos en la playita Te tienes que meter Sí, sí Claro que me voy a meter Pero ahorita A mí me encanta estar aquí Escuchar el sonido del mar Sentir la arena También escuchar a las personas No, pero no se escucha casi personas Pues eso Este plan Lo he escogido yo hoy Ayer hice lo que ellas quisieron Y les dije Vale Pues mañana Hacemos lo que yo quiera Y hoy ¿Qué vamos a hacer? Mañana lo que yo Lo que nosotros queramos Y después Lo que tú quieras Y así Todos los días No me gustan esos planes tuyos Porque van a desviar En la piscina Porfa, sí Lo que yo Diga, yo soy la madre No Un día tú Un día nosotras Y así toda la semana Para que estemos todos contentos No Sí Bueno, total ¿Qué es eso? ¿Me gusta ese plan de algo? No Sí, sí, sí Sí Yo he escogido el plan de hoy O sea Sí, pero mañana nosotras Y después pasado mañana a ti Te puedo asegurar Que más es la gente Que le gusta la playa Que la piscina Además piscina podemos tener La piscina es muy corta Que no Que en mi colección Fue una encuesta Y ganó la piscina Victoria, nos vinimos tan lejos Para estar metidos en la piscina Cuando en Alcalá Podemos tener piscina perfectamente O sea, por Dios Tienes que pensar un poco Si estamos aquí Que nos vinimos Bueno, no tan lejos Sí Pero si estamos lejos Al menos en Alcalá No hay playa Pero si hay piscina O sea Tienes que pensar Muñeca Pensar ¿Quién aquí me apoya? ¿Quién es más de playa? ¿Y quién es más de piscina? Apóyanme para que mis hijas Se den cuenta Que cuando salimos Hay que disfrutar más la playa Porque no la tenemos en Alcalá En Alcalá tenemos piscina ¿Quién es de piscina y quién es de playa? Para que vean que ganó la piscina No señora Ganó la playita Qué rica La vida en el mar Definitivamente es más sabrosa No Ya Piscina mejor No Mar Playita Ya nos vamos Son ¿Qué hora es Piti? Ahora es la una y media ¿No? La una y cincuenta y una Vamos Que la comida es hasta las tres Bueno ya nos vamos al hotel Bueno lo tenemos aquí Cerca Así que Ahora nos vemos Aquí está Almi sufriendo en la orilla ¿Qué te pasa? Es que es dosis Vamos vamos Que aquí hay un montón de algas Y nos ensuciamos ¡Mirá! ¡Ay! Aquí ¿Dónde están nuestras pertenencias? Me gusta esta playa Creo que nunca nos habíamos metido por aquí Nosotros veníamos desde allá Y hemos caminado toda la orilla En este suelo así de maderita Para que uno Ya después que se lavo los pies Que ya no se ensucien Y por aquí salimos Y vamos hacia allá Cuando llegamos Nos metimos por toda la orilla Porque el hotel está hacia allá Pero como por allí había algas Hemos caminado hasta acá Y ahora Chicas Vamos Y ahora pues eso Vamos a subir por aquí arriba Y miren que bonita la vista Desde aquí Me están rozando Increíble las piernas Se están rozando las piernitas Miren que bonito El mar azulito Es increíble como a esta hora Se queda la playa vacía Ya tipo una No había sitio Porque toda la gente Se va hasta ahora A la comida Este es el rincón de las palomitis Bueno chicos No les conté Que O sea No grabé más Desde que nos fuimos De la playa Llegamos al hotel Comimos Echamos una siestecita Y nos alistamos Ahora Y salimos a pasear Ahora por la tarde Y acabo de encontrarme Esta playita De este lado Que yo la habíamos visto El año pasado Pero Mañana Quiero venir a esta Es como más pequeña Está como más limpiecita El agua Así que mañana Después de desayunarnos Vamos a venir para acá Miren que bonita es Miren o sea Es como Sigue eso Más pequeñito Porque nosotros Hemos estado De aquel lado Por allí Estábamos Entonces claro Ahora bordeamos Todo esto Realmente también Estamos súper cerquita A 10 minutos Andando del hotel Y pues eso Mañana venimos para acá Que bonita Por aquí están las chiquillas Vamos camino Al balcón del Mediterráneo Me encantan esos techitos Ya lo saben Miren la vista de aquí Es espectacular El año pasado Habíamos venido para acá Bueno De aquel lado Es la otra playa El año pasado El año pasado Habíamos venido para acá Pero de Tardecita noche Y no habíamos estado aquí De día Así que hoy Ay miren Aquí se ve la playita Qué rico Qué rico Pero acá estar ahí metidos Pero bueno Miren Desde aquí se ve la otra playa Que esta es la playa del Levanto Y de este lado Está la playa del Poniente Creo O al revés Miren Aquí ya estamos entrando Al balcón Súper bonito Para vídeos y fotos O sea Yo creo que el que viene a Venidor Y no viene a esta zona Hacerse o una fotito O un Un videíto No viene a Venidor Y obviamente Yo no voy a hacer La excepción Bajemos Voy viendo Voy viendo aquí Lo que estoy grabando Y puedo Medio matarme un poco Miren qué bonito Ay miren quién está por aquí Una gaviotita Y bonita Observando el paisaje Gaviotita Allí está el peñón Del 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 Dormo Pues ahora nos vinimos Del otro lado Del balcón Que es de la playa De Levante Porque nosotros Estamos Del lado de Poniente Y me estoy recordando Nos estamos recordando Del año pasado Que estuvimos por esta zona Que el año pasado Nos estábamos quedando Más bien por esta zona Y estuvimos Aquí fue donde me moje Los pies Alma Tienes esa boca Por Dios Se acaba de comer Un helado De chocolate Como pueden ver Y tiene la boca De nocilla Y tiene la boca así Chocolatosa Y pues eso Estamos recordando Que estuvimos aquí Con mi hermanita Aquí fue donde Yo me enfermé Y me mojé los pies Si no han visto Ese video Vayan a verlo Después de este Pues si Ay que bonito Me encanta Recordar Y claro El otro lado Nosotros no estuvimos Por ahí El año pasado Por eso es que anoche Todo lo veía nuevo Y tal Pero es por eso Porque estábamos Del lado anterior Este lado Si que Lo recorrimos Ya todo El año anterior Y estoy viendo A todo el mundo Con sus raquetitas Y pueden creer Que se me quedaron Las raquetitas Bueno A Alma Se le quedaron Sus juguetes de playa Y a mí Las raquetitas Toma con esto Coge un poquito ¡Suscríbete al canal!